Hola, soy Héctor Fabio Alonso del restaurante Mochica Perú Bistro y los invito a deleitarse con nuestros platos Fusión en la ciudad de Huestro. Vamos a preparar pulpo a la parrilla, vamos a poner aceite de oliva, ya está preparado con fina hierba. Agregamos vino blanco. Disfrutando de lo mejor de la gastronomía peruana, nos esperamos en Perú Pérez. El próximo 4 y 5 de octubre. El próximo 5 de octubre.